...as expectativas, me imagino, de que esta postura que se manifestó públicamente y que el canciller Omar Paganini hizo pública ayer, incluso después de la reunión, bueno, fuera aceptada por los países. Muy bajita, porque en el día anterior, como ustedes imaginan, todos estos textos se procesan en la previa, el día anterior ha empezado a trabajarse en pequeños subgrupos y luego vas avanzando en torno al territorio del texto. Entonces, el día anterior había empezado a trabajarse el texto, llegamos a la noche de ayer, no, no de ayer, de anteayer, y yo hice una serie de, en fin, de verificaciones, de números, y nunca llegué a los 18. Entonces, volví a consultar y no se llegaba, y arrancamos ayer en la mañana de vuelta con todo el mundo trabajando, y ahí hubo un momento que parecía que se podía llegar al número 18, pero en realidad nunca estuvo muy cerca. Y la evidencia empírica, bueno, terminó arrojando que, nada, lo que vieron ayer, lamentablemente 17 votos a favor, que no termina de ser los 18 que se requieren, 11 abstenciones, 5 ausentes, pero básicamente una pena de no poder tener una lectura más o menos común sobre un evento como es la crisis autoritaria en Venezuela, donde es absolutamente evidente que ha habido un proceso irregular, por decir lo mínimo, en materia electoral, y donde las garantías no estuvieron presentes nunca. Entonces, la verdad que un poco de frustración, no, bastante de frustración, porque no era el número, lo importante hubiera sido la lectura común. Acá lo que pasa es que lamentablemente estamos mirando la realidad bajo dimensiones completamente distintas, y se hace muy difícil dialogar. Lo que pasa es que cuando sucede esto así de manera tan elocuente, te pega en el rostro y te demuestra que en realidad, vuelvo a repetir, que las dimensiones y la forma de interpretar lo que ves son muy distintas. Pero, Guayitón, tú decías que a priori los números ya de antemano consideraban que no iban a llegar a esos 18 votos, pero es llamativo porque en realidad lo que impulsaba esta resolución era intimar a Venezuela a que presente actas oficiales y a que permita una auditoría internacional. O sea, todos los países habían pedido transparencia en las elecciones venezolanas, todos, Brasil, Bolivia, también Colombia, y esa gente no lo votó. Pero mirá, justamente, mi único... Mirá, en la noche... Sé que es un embol esta parte de la narrativa, pero para mí es importante porque es el único momento donde tuve confusión. Cuando lo sentí al ministro de Colombia, que para mí estuvo muy claro, o sea, en la jornada anterior estuvo claro, dijo lo que había que decir, yo dije, bueno, entonces capaz que estamos aproximando. Porque acá, a ver, con franqueza, México, si no está presente, Colombia, si se borra, y Brasil, que no está, junto con el Caribe, y bueno, en armas, se acaba el negocio. Esa es la realidad objetiva. O sea, si esos tres actores, más alguno más, se suman duras, y alguno más, y los países del CARICOM, que en general son muy vinculados, dependientes al escenario venezolano por razones que convendría explicar un día largamente, razones legales. Esa era mi pregunta. ¿Por qué el Caribe vota masivamente en favor de Venezuela? El Caribe tiene un vínculo con Venezuela en el plano petrolero de hace mucho tiempo. Petrocaribe y PDVSA, este no es el único argumento. Seguramente se habrá de decir que la libertad y la coincidencia, etcétera. Pero ese es un elemento que debería ser relevante para entender la realidad. Cualquiera que Bichu un poco conozca, analice esos países, la vinculación del fenómeno petrolero de Venezuela con muchos de esos países es gigantesca. Entonces son muy amigos de Venezuela de hoy, de siempre y de ayer. Entonces, cuando tú tenés 11 países del Caribe, de los cuales 10 u 11 tienen sintonía en torno a ese tema, y hay algún nivel de, no sé si la palabra es dependencia, pero de enganche, bueno, entonces la tenés complicada. Si luego tenés a Colombia, que tiene una postura que es un poquito ecléctica por ser elegante, Brasil que hace lo que hace más o menos siempre en estos asuntos, y México que retira su presentación en sala, los números no te van a dar. De todas formas, lo de Brasil no es llamativo, porque en realidad, más allá de que Lula fue un poco ambiguo en sus declaraciones, porque por un lado dijo que la elección había estado bien, pero por otro lado reclamaba la transparencia, ¿no se esperaba que pudiera acompañar esta declaración? No, 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 Lula en general como Maduro ha tenido siempre una postura, yo le llamaría en clave de comprensión, o sea, no, no, sí, capaz que uno podría haber alimentado la expectativa, pero que probablemente Lula piense también, estoy en zona de peligro, porque esto es una interpretación y lo hago con mucha sutileza, espero no incurrir en nada equivocado, probablemente Lula entienda que al final el tema de la mediación lo tiene que hacer él, a ver, es el líder del continente, él cree que tiene la autoridad para hacerlo, entonces como diciendo, bueno, a ver, a ver, si alguien tiene que llevar adelante este proceso de mediación, déjenmelo a mí, bueno, déjenmelo a mí está bien, pero reconozcamos que el acto electoral, la verdad, estuvo bastante viciado desde el principio al fin, entonces, claro, ahí te encontrás con una, fíjate que Brasil ahora asume de alguna forma el tema de la embajada argentina en Caracas, entonces, ahí te está mandando una señal también de que Brasil sigue operativo en el terreno, o sea, hay gente que dice, bueno, esto ya se terminó, bueno, Brasil seguramente va a seguir por lo menos presente en el territorio venezolano en el diálogo con Maduro, lo cual no quiere decir que le niegue, a ver, porque acá está el asunto medular, que le niegue el resultado electoral, hay un grupo de países que estamos diciendo, a ver, no hubo verificación, no hubo garantías, la verdad que el sistema está bastante viciado y nos paramos del lado crítico de lo que sucedió, como diciendo, esto la verdad merecía otro tipo de abordaje, tratamiento, y bueno, y la notoria sospecha y crítica, es decir, que no mostrás los resultados, permite alimentar la tesis de que no diría el resultado, era el contrario, esa es la realidad. La situación que referís de la embajada argentina, lo habíamos mencionado hace unos días, había tensión allí, se había denunciado incluso que estaba la posibilidad de que se ingresara a la embajada por parte de fuerzas venezolanas, y ahí se habló de que la intervención brasileña fue clave para descomprimir esa situación, ¿es eso a lo que te referías? Claro, porque si yo no tengo entendido, batalla lo que la información que está circulando en las últimas horas es que el que asume responsabilidad en donde la embajada argentina, donde están asilados Pedro Ruchurto y unos cuantos muchachos más del modelo de María Corina, del grupo de María Corina, de las activistas de María Corina, bueno, ahora pasa a ser Brasil, lo cual, a ver, un poquito daría como para estar más tranquilo, porque Argentina, que tenía un momento muy tenso con Venezuela, ya estaba en zona de enorme dificultad de contener, todos ustedes ya han visto por TN, La Nación, lo que eran las filmaciones desde cuando se rodeaba la embajada argentina y el clima de hostilidad, bueno, ahora que Brasil sea responsable de la seguridad, en algún sentido, podría calmar un poco ese tema, y bueno, eso no es un tema menor, ¿no? Claro, una pregunta a propósito de cómo explicar esta no resolución de la OEA, en definitiva, porque no consiguió los votos necesarios, el problema está en que había países que no querían reclamar, por ejemplo, la presentación de la SACRA, que es donde hay más consenso a nivel internacional sobre ese punto vidrioso, vidrioso no, cuestionable de las elecciones venezolanas, o porque la declaración de la OEA pensaba tener otros puntos que reúnen menor consenso, porque si pensamos en la OEA, es claro, por ejemplo, que el ex canciller Luis Almagro ha sido muchísimo más duro con Venezuela de lo que ha sido la propia cancillería, la actual cancillería uruguaya, ¿no? Entonces, me pregunto si es un tema del fondo del asunto o es un tema del tono de la comunicación y cuánto consenso se lograba en eso, porque la jerga diplomática también tiene sus sutilezas que quizás ahí había también un punto de dificultad para llegar a un acuerdo. Yo tengo la sensación de que esto es con el partido del lunes, porque esto es lo que nos pasa a todos, les debe pasar a ustedes cuando tenés una mañana y vas a una entrevista y pensás que va a salir de una forma y después salés de la otra y la analizás en el post y te das cuenta que capaz que con tal pregunta guionabas el resultado hacia un lado determinado. Esto es con el resultado del lunes. Yo creo que nunca tuvieron la posibilidad de sacar una resolución. creo que fue un acto de buena voluntad y de ilusión óptica. Creo que Brasil nunca tuvo la posibilidad de, a ver, por más que lo manifieste, pero creo que el punto B que es el que Brasil bloqueó, ese que justamente plantea que se lleve a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes, yo lo consulto en la previa al arranque de la sesión al embajador de Brasil y le digo decime si este punto lo vas a llevar. No, no lo llevo así, lo llevo con otro texto y si te lo cambiamos, si te cambiamos el texto que tú estás planteando y bueno, tendría que ser otro texto. Entonces a mí me queda la sensación de que Brasil en realidad estaba con una parte del texto llevándola y con una parte que no la quería abordar. Luego me parece que eso también le pasó, creo que a Colombia un día y le pasó a otros. O sea, te repito, si me preguntas si en algún punto pudo haber nacido, esto tengo la impresión de que no. El relato de Luis Almagro es un relato mucho más firme, fuerte y confrontacional. Bueno, porque Luis Almagro es el secretario general y tiene autonomía de vuelo. O sea, él inclusive, yo leí el tweet de la noche que fue el cierre de su exposición cuando va con el tema de plantear ante la Corte Penal Internacional. El planteo que por otra parte está bien que exista porque, bueno, a ver, digo, si lo que pasa en Venezuela son delitos de deshumanidad, la Corte Penal Internacional que ya está orbitando en torno a este tema, no está mal que de alguna forma sea convocada. Ahora, digamos todas las cosas también. Ustedes saben tanto como yo que la Corte Penal Internacional es lenta para estos temas, muy lenta y no procesa de manera rápida y Maduro juega con el tiempo porque esta no es la primera vez, esta es una elección viciada pero no ha sido la primera elección viciada de Maduro, ha habido otras, probablemente con mayor entidad, como dice Oppenheimer, con menos, los porcentajes de diferencia sean menores, pero bueno, pero la de Capriles, la de López, han sido todas elecciones muy discutibles en Venezuela, esta es la más grosera, la más atroz y, bueno, la que nos choquea más. Ahora, convengamos también otro dato importante porque uno se olvida que en el mundo todo el capítulo Maduro ha tenido instancias para adelante y para atrás, yo recuerdo cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pedía precios por Maduro y por Diosdado Cabello, a ver, es cuestión de cliquear un poco y revisarlo, deben entrar en la computadora a meterse Google y vas a ver como 10 millones de dólares por uno, 15 millones de dólares por el otro, todo eso en algún momento también en Estados Unidos fue, por decirlo con elegancia, errático, o sea, hubo un momento de la administración, esto es información, o sea, nadie me puede decir que estoy haciendo interpretación, esto es información, en la administración Biden en el medio de la guerra con Ucrania salieron misiones a Venezuela a dialogar con Venezuela y todos sabemos que dialogaban porque había un tema de rehenes y había un tema también de petróleo y de gas. Washington, tenemos que cerrar pero quería hacerte una pregunta más, me interesa conocer tu opinión en relación a cuáles son las herramientas que le quedan hoy por hoy a la oposición venezolana para finalmente evitar que en ese país exista una dictadura por 6 años más. Calculo que el reclamo internacional, calculo que la presencia, el activismo, de alguna forma la desobediencia civil, siempre de manera muy responsable y utilizando el activismo pacífico, no hay, no hay otra cosa y no hay otra respuesta posible, esa es la única respuesta posible. Apoyarse a la comunidad internacional, lo que viene haciendo desde que empezó todo esto. No tengo otras armas, yo diciendo poquito que la comunidad internacional tiene que seguir presionando, sé que a los diplomáticos no les gusta esta expresión pero no hay otra, la comunidad internacional tiene que seguir presionando, lo que pasa es que tú tenés un mundo que se divide, que hay amigos de Maduro, que ya sabemos cuáles son algunos países que son amigos de Maduro y otros que ahora lo confrontan, nada que sea nuevo solo que se remasteriza y se pone al 2024, esa es la realidad. Bien, Washington, la representante permanente de Uruguay en Telaoéa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a ustedes, buena mañana. Un abrazo, gracias.